Hasta tres casos de omisión de cuidados a la semana son reportados a la Unidad de Integración Familiar por parte de vecinos que denuncian en la mayoría de las veces la presencia de menores de edad que son encerrados en sus domicilios al tener que salir sus padres a trabajar. La cifra aumenta en los periodos vacacionales, informó la titular de la dependencia, Patricia Moreno. Nada más que los niños ahora son muy activos, inmediatamente piden el auxilio de los vecinos, los vecinos reportan y nosotros tenemos que acudir a atender esa situación. Si se incrementa, estamos hablando de un caso, puede ser diario, de tres a cuatro casos por semana. Entonces, si de no tener, decimos, en periodo normal hay a lo mejor tres casos en todo el mes y en periodo de vacaciones pudiéramos tener tres casos por semana. La funcionaria destacó que el personal de la dependencia está atento a los llamados de la ciudadanía y recomendó a los padres de familia a encargar a sus hijos con familiares por los riesgos que representa dejarlos solos en sus domicilios. Representa riesgos, sí, mucho, porque cualquier cosa que dejes puede ser un arma para un niño, desde un lápiz, o sea, si va corriendo se puede encargar el lápiz. Este, en estos días nos tocaron unas niñitas que con un cuchillo trataban de abrir la puerta, entonces, en lo que están ellas maniobrando se pueden lastimar las manitas. Cualquier cosa que vean, marquen al 410-4003 o al 911. Nosotros trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Los vecinos sí saben que los menores están en riesgo o que están solos, pues también tienen el deber ciudadano de reportar. Para RCG Informa, Carlos Hernández.